Confianza ni en mi camisa. Esta es una frase que seguro has escuchado bastantes veces si eres boliviano y si no también las voy a escuchar alguna vez de parte de algún boliviano, no sé. Pues esta frase proviene de uno de los personajes más polémicos de la historia de Bolivia y uno de los presidentes más considerados como uno de los peores de la historia del mismo. El general Mariano Melgarejo, considerado por muchos dictador, considerado por muchos otros en su pueblo de origen Tarata como un héroe o una persona honorable. La verdad es que no vamos a entrar a discutir acerca de su figura, sino nos vamos a remontar a sus años de gobierno para una anécdota bastante interesante. El general Melgarejo gobernó entre los años 1864 y 1871. Tenemos que tomar en cuenta de que en esta época los golpes de estado eran el pan de cada día en Bolivia y él logró gobernar por lo menos siete años. Pero en medio de todos estos años, una mañana Melgarejo se levantó con la noticia de que uno de sus allegados más cercanos, una de las pocas personas a las que él tenía confianza, estaba involucrado en un plan revolucionario en su contra. Esto hizo que obviamente Melgarejo llame a su otro hombre de mayor confianza y le diga de que él ya no podía confiar en nadie. El hombre obviamente le dijo de que él confíe de que como todas las situaciones anteriores iban a salir victoriosos, que confíe del ejército boliviano y de su gente. A lo que Melgarejo inmediatamente le contestó, confianza ni en mi camisa. Acto seguido se la quitó, la colgó en la pared y mandó a llamar a cuatro rifleros dándoles la orden de que disparen a la camisa. La dichosa camisa recibió varios disparos de bala y él aclaró de que no tenía confianza ni siquiera en su propia camisa. Así, de ahí es de donde se origina esta frase bastante peculiar y sí, Mariano Melgarejo es un personaje bastante controversial en la historia de Bolivia y de seguro muy pronto estaremos hablando de él nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!